El presidente de la república, bueno, hay una firma que analiza el hecho de que Novoa haya actuado de esa manera beligerante frente a nuestros hermanos mexicanos. Y lo analizaron, ¿verdad? Gracias a la gente que está aplicando el superchat, ¿ah? He saludado a todos, ¿no? Mi querida producción, no se me ha pasado ninguno, gracias. Entonces, póngale like a 3.000 personas en simultáneo, o sea, por favor, por favor. Y lo analizan, analizan el tema de esta rudeza. Insight Crime analizó el costo. Para esta firma extranjera, lo que buscaba Novoa era presentarse como el macho men. Macho, macho men. Porque cuando yo hablo duro, no, ¿cómo era que dijo? Porque cuando yo me pongo bravo, hablo duro. ¡Biii! ¡Pásamela! ¡Súas que te pica el pavo! Cuando yo hablo duro, cuando me pongo bravo, yo hablo duro. Bueno, para Insight Crime, la decisión de llevar a cabo la incursión en la embajada mexicana tiene el sello distintivo de una apuesta política en la que Novoa considera que los beneficios de mejorar la reputación de la línea dura superan los riesgos de las posibles consecuencias. Sin embargo, esto puede resultar contraproducente y socavar sus políticas de lucha contra la criminalidad y la corrupción en el país y alinear a sus principales socios en materia de seguridad en el extranjero. ¿Con qué cara, en una crisis de seguridad, va a ir el señor Novoa a pedirle colaboración a otros países? Imagínense. Vamos a pedirle colaboración a México. ¡Pam! El portazo. Y otra cosa, me parece bien, me parece interesante, chévere, que el gobierno quiera dar a vender esa imagen ruda, ¿no? El hombre es rudo, el hombre es bravo. Está bien, pero ponte bravo con la delincuencia, pues, hermano. Ponte bravo con los GDO, pues, loco. Ponte bravo con esa gente que nos tiene complicados, sumidos, atorados, asfixiados. Con esos manes ponte bravo. No dice que es Bukele para aquí, para raro. Bukele, Bukele cogió y combatió a las mafias, a las amaras, a las salvatruchas, a todo esto de los manes, y lo sometió y le devolvió la tranquilidad a su pueblo. ¿Y esto qué estás haciendo, hermano? A los marihuanitos esos de los que pasan en los parques chupando, le compran ese puro de 50 centavos. Y andan buscando colillas, esa vaina con racumín, con tiza, que les daña el cerebro, esa hache. Esas andan buscando, no boas. Y se presenta como la gran popó, decía una sobrinita. La gran popó. Que Bukele, que vamos a hacer como Bukele, pero no coge a nadie. Te vas a poner bravo, ponte bravo con ellos. ¿Por qué no te pones bravo con el desempleo? Ponte bravo con el desempleo. ¿Por qué no te pones bravo con la indiferencia? Indiferencia, indiferencia que tú lo estás haciendo. Conchudo. No pagando a los proveedores, dejando sin comida a la familia de los proveedores. No pagando a los proveedores de salud, a los prestadores externos. Matando a nuestra población. Eso es ser conchudo. Ahí ponte bravo. Ahí queremos que te pongas. ¿Por qué no te pones bravo contra la corrupción de la función pública? ¿O qué crees, presidente? Que no hay corrupción en el registro civil, en la colocación de licencias, en la matriculación. Eso es servicio público. Eso es donde te pones bravo. Acéptalo, presidente. Acéptalo. No voy a estar mal. No voy a estar mal, mal, mal. Yo no sé si se fue el presidente de la República de Miami a desestresarse. La mamá dice, mijito, por favor, papito, recuerda la carta de renuncia. Puedes aún salir. Nada te ata, papito. No te hace falta dinero. Pero tú solamente tienes que decir al jet, taxi que tenemos y te lleva a donde quieras, papito lindo, por favor. No me gusta. Mira cómo estás, Daniel. Pareces un viejo. Te has envejecido, Daniel, por esta gente que nunca te lo va a agradecer. Nunca te lo van a agradecer, Daniel. Por favor. Mira cómo me tienes el cabello, Daniel. Todo es friciado. Todo es friciado por el estrés. Ni tu padre me tenía así estresada. Con tu padre por lo menos me mataba de risa. Porque nunca ganaba. Nunca ganaba. Y eso era bonito, era lindo. Íbamos con el albarito, el albarito. Vamos a verla. Y la pasábamos lindo. Éramos queridos. Hacíamos la campaña de risa. Y mira lo que haces tú. Mira lo que haces tú. Tu papá por lo menos hacía reír. Así que por favor, Daniel, házme el favor y ándate un ratito a Miami. Ahí coge las llaves de la casa y desestrésate. Yo estoy muy seguro que fue a esa nota porque pidió permiso. Así sabían eso. El presidente de la república no está aquí. Se fue a Miami. Ok, déjeme seguir con él. Con el tema de Insign Crime. Suena lindo, ¿no? Estoy seguramente pronunciando lo pésimo. En un análisis publicado por Insign Crime, ayer, se detalla que Novoa llegó al poder en noviembre de 2023 en una inesperada victoria, en elecciones convocadas tras la muerte cruzada del nefasto Guillermo Lazo. Desde entonces, ha cultivado una imagen de hombre fuerte. Del líder dispuesto a emplear todos los medios necesarios para hacerle frente a la criminalidad y la corrupción que han sumido al Ecuador en una crisis. Su retórica se ha visto respaldada por una dura campaña militar, contra pandillas y una amplia investigación anticorrupción contra altos cargos públicos. Mentira. Mentira. Ya no te estoy diciendo aquí, deja agarrado. Vayan a ver a esa pobre gente metiendo más cabezas en la cárcel para que sean extorsionados o se gradúen de, si acá eran marihuanos, allá van a aprender el arte del sicariato. Según la Fundación, dedicada al estudio y la investigación de amenazas para la seguridad nacional y ciudadana de América Latina y el Caribe, esa actitud de Novoa ha generado altos niveles de aprobación entre la población... Perdón. En su momento, entre la población... ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí, ya está. Alarmada por la violencia y la inestabilidad. Pero señala también que los índices de criminalidad han vuelto. Se ha vuelto a aumentar y hay cada vez más indicios de que las pandillas están lejos de ser derrotadas. Rodí, Rodí, Rodí. Hace rato, mis queridos amigos, nosotros nos dimos cuenta que las pandillas no iban a ser derrotadas. O sea, hace rato, hace rato supimos... Oiga, pero no me quite a Producción, no me lo quite para Novoa. Ahí fue. Hace rato supimos eso. Que nos engañaron. Nosotros, por suerte, siempre lo anunciamos. En el 2021, en la consulta popular y referéndum, Novoa medirá su apoyo. ¿Qué coraje que me da cada vez que escucho eso? Me da mucho coraje cada vez que escucho. Lo que pasa es que Novoa, en las elecciones de la próxima semana, va a medir su apoyo. Entonces, catiguémoslo. Entonces, esto no es una votación de consulta por ayudar a la gente y al pueblo. No. Es una consulta de vanidad. 60 millones de dólares tirados a la basura por la vanidad del presidente. Entonces, pongámosle no. Que le retuerza. Claro. Hagamos valer el voto. Todito salgamos. Engajo. Como decían en mi barrio. Engajo. No engrajo. Anda, bañate, puerco. Engajo. Y pongámosle no, pues. Porque resulta que para Novoa, esta movida es un tema de vanidad. Pero yo nunca entenderé. ¿Quiere popularidad? Pague a los proveedores. Métase a los hospitales. Devuélvele a la gente la estabilidad. Genere empleo. Cree cosas. Haga un puente. Por lo menos haga un puente de arena. Pero haga un puente. Ya Guillermo Lazo con ese poste le va a ganar a usted. Genere una política pública para que la policía tenga recursos económicos fluidos. Genere política pública para rescatar a los jóvenes que están ahí en esos lugares que ya ni la policía entra. Vaya a ver, pues, Montesinaí en ciertos sectores no se puede entrar. Entras tú solito, te jodiste. Y ahí la popularidad le llega sola. Pero no. ¿Qué fastidio con estos políticos? Ya Novoa, un viejo político. Y les cuento algo. Novoa está súper afectado así en la parte emocional, psicológica, porque lo han puesto en el extremo del anticorreísmo. Bueno, hoy no. Porque él se acuerda de sus palabras que le encantó, que dijo, el anti tiene un techo. El pro es infinito. ¿Y qué acabas de hacer? Te acabas de coronar como el anticorreísta por excelencia. Sin embargo, Inside Crime, en el análisis, dice que cualquier popularidad ganada entre los votantes se verá probablemente contrarrestada por una pérdida de apoyo político de las élites. Hasta ahora, Novoa no ha podido aplicar sus políticas de seguridad gracias al apoyo de una coalición de partidos de oposición. El más importante, el representado por la Revolución Ciudadana. ¿Qué hicieron? Designaron autoridades. Lo hicieron en Buenalit. La Revolución Ciudadana antepuso el país. Le dijo a la Revolución Ciudadana, ve a señor Novoa, trabaje. Enviaron algunas leyes. La Revolución Ciudadana dijo, ve, 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 no se ha sabido. Quiere poner los casinos. Enviaban otras leyes. La ERC se opuso al alza del IVA. El señor nos clavó el alza del IVA. Todo lindo, todo bonito. De hecho, hasta después, hasta antes de que Novoa, es que el gobierno del presidente Novoa haga este parapeto para capturar al hijo de la vicepresidenta Abad. Antes de eso, yo creo que Novoa estaba bien. Iba bajando, pero no tanto. La debacle de Novoa, para mí, empieza con la captura del hijo de Abad. Y ustedes dirán, pero Nelson, si esa señora también era cocu, cocu. Sí, pero eso no valida el hecho de que el laufer se aplique para este tipo de personajes. El laufer es la judicialización para aniquilar a personajes políticos. Eso le están haciendo al hijo de Abad, para obligarla a renunciar, porque Novoa tiene terror que Abad sea presidenta. Pues le cuento algo, señor Novoa. Va a ser presidenta a menos que la vote de aquí a mañana. Le pida la renuncia de aquí a mañana. Entonces, no me vengan a decir que voy a apoyar o a rechazar el laufer solamente porque es para el correísmo, pero es un laufer clarito para la señora Abad, entonces tengo que festejarlo y aplaudirlo. Perdónenme, perdónenme. ¿De dónde lo sacaron este señor? ¿De dónde la noche a la mañana salieron con que estaba envuelto en un escándalo de corrupción? ¡Preso! Perdónenme. Ah, no, que como me cae mal Abad, entonces hay que dejar que el laufer ahí sí... No. Pero las cosas han cambiado. Ahora, dícese... Dícese la fundación. El riesgo es que los partidos le retiren el apoyo y se dediquen, obviamente, a la oposición. El sábado 6 de abril, después de la incursión e invasión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México para sacarlo a Glass, la RC se declaró en oposición. Esta oposición declarada, que creo que es lo mejor para mí, es lo que ha causado que dos asambleístas de la RC hoy se vayan. Creo yo que dentro de algún tipo de acuerdo con el gobierno, tenían algún tipo de beneficio. Tenían algún tipo de beneficio. Entonces, para no perder esos beneficios, y en vista de que la RC dijo, hasta el día de hoy, hoy somos oposición, estas personas decidieron irse. Es mi criterio, es mi idea, se lo voy a preguntar mañana al señor Rafael Correa. Roxana, para limpiar la patria, doctor Tandazo, presidente, y Luisa, vicepresidenta, somos colectivo Patria Grande en Chicago. Oiga, esos comentarios están fuertes, ¿no? Estoy escuchando bastante ruido de Tandazo, así, de Tandazo, presidente, de Tandazo. Oiga, sería un... No sé cómo explicarlo, pero sería una cosa... Primero habrá que ver si Correa lo acepta, ¿no? Pero sería interesante. Se lo voy a preguntar mañana. Aquí lo voy a poner, Tandazo lo voy a poner. Tandazo. Tandazo. Que te va a dar y te va a ganar con un Correazo. Para implementar su agenda de seguridad, Daniel Novoa anticipa Inside Crime, debe construir una nueva coalición política. Según Lorena Yadel Piedra, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales. Hay posibilidades de que se genere una nueva mayoría. Pero va a tener que trabajar mucho para reinventarse. Este miércoles, el asambleísta Javier Jurado dejó la bancada de la RC. Y luego está la que tiene mayoría con 50. Y luego está el oficialismo ADN y el PSC. Pero se le fue otro más. Javier Jurado y otro más. Se le fue... Se le fue. Dícese. Dícese. Que se van con Daniel Novoa. Dícese. De los pies, C.C. Para que se limpie, C.C. La mugre, C.C. Además, el informe de Inside Crime en el Frente Internacional, es probable que los principales socios y aliados del Ecuador en materia de seguridad no tomen ninguna medida más allá de sus declaraciones públicas iniciales como la condena a la acción. Eso también es un tema que está en discusión. Es decir, ¿se toma una acción drástica o se deja solamente el comunicado? Habrá que ver. Para algunos países, el costo de aislar a Ecuador por la redada puede ser demasiado alto como para que su indignación perdure. Por ejemplo, Estados Unidos, que necesita mantener estrechos lazos con Ecuador para administrar un paquete de ayuda multimillonaria en materia de seguridad, que se anunció en medio de un aumento del número de inmigrantes ecuatorianos en busca de refugio. O sea, más o menos lo que dice es que no todos los países van a sancionar económicamente porque al final no conviene. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si no hay una sanción tácita, ¿en qué queda? Voy a poner aquí. Si no hay una sanción tácita, concreta, ¿en qué queda? La invasión. Sí, ¿verdad? Porque si queda en retórica, entonces somos unos payasos. No digo que nos merecemos la sanción, no. Si no viene, bien. Pero, ¿cómo queda la OEA? ¿Cómo queda todo? Marcos Ramírez. Estas son las consecuencias cuando un gobierno llega haciendo fraude. Diana Tamahín pita multimillonarios. Esos panas tenían que haber salido hace rato, pero, oiga, lo que pasa con el PSC del PSC es terrible. Otros no tomarán la misma posición. Por ejemplo, Colombia, país de origen de la cocaína traficada a través de Ecuador, será un motivo de especial preocupación. El gobierno colombiano reaccionó a la operación presentando una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiéndole que tomará medidas para proteger a Glass. La ruptura del intercambio de información y de los vínculos en materia de seguridad con Colombia podría dificultar gravemente la capacidad de Ecuador para controlar los flujos de la cocaína y combatir las redes criminales. Además, uno de los temas que también se habló fue que, en temas de energía, nos van a empezar a mandar mucho menos energía. En definitiva, mis queridos amigos, creo que Novoa, por parecer bravo, por parecer duro, por parecer rudo, no midió las consecuencias que hoy lo tienen con una pésima imagen internacional y me van a perdonar, la imagen interna no mejora, no mejora en lo absoluto. A no ser que ya estén inventando algún otro show para tratar de salvarle la imagen, no sé. Me imagino yo, alguna cosa se inventarán para ver si medio limpian la imagen del señor Novoa y ganan esa consulta popular. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.